Sevilla, 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 el equipo de Es un equipo de primera, nuestra Valencia Aquí estamos todos pa' cantarte tu canción El equipo de la casta y el monaje, Sevilla, Sevilla ¡Hércules! ¡Hércules! ¡Macho Hércules! Y yo, yo que un lema en hombres somos Darme al milagro El valor con entusiasmo y alegría ¡Lucha, que yo! ¡Lucha, que yo! ¡Estamos apiñados como paz! Cantem, cantem la joia indefinida De veure el sable Real esport y equipo famoso De la que es... El sabadell entre els millors Després d'uns anys de lluita ¡Vamos a ver! ¡U de la! ¡U de la! ¡V тем ha! ¡V oder 25! Real Sporting, equipo famoso El hombre de obra azul Valiente y luchador Defiende su color Como la nieve En frío y tierno Colores, con frío, soñador Y flores, bolos, pintas De gris De solera, brillante, historial Que agrijó Dos años ascendieron A segunda Y a primera Grita sin pesar ¡Os asura! ¡Apa! ¡Vete a ver si un pan! Y digo, deportivo ¡Vamos a ganar este bandido! Y digo, deportivo Directivo, digo Digo, digo ¡Vamos a ganar! ¡Veo nos va a apoyar y a jugar y a hacer! Unirutin ahorrerá ¡Ven ti, ven ti, maite, maite! Ya, ya tu pañer, verá ¡Vagáis al canero que no les comen más el bebé! Sevilla, Sevilla, es un grito rojo y blanca, ven, 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 ven ¿Cuánto le diste la fama? ¿Quién es morirón? Paras de cañón, y es que no hay quien puede El Pino de la UREN Con esta afición, y aunque el Pino de la UREN Con los bienes rivales, y en tu cantera El Zaragoza va a jugar en Zaragoza Hoy canta por la armonía rosa Apontenta el corazón De nuestros amores Que nadie resiste, nos da Nuestro equipo vencerá Es la unión de cocina Unión y la venida Es un equipo de primera Nuestra Valencia A la gala bombonera Con la gala bombonera Adelante cambiadores Al amor Al amor Al amor Al amor Lasaciones ¡Viva toda! ¡Viva toda! ¡Más el pastel! 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 ¡ El Radio Vallecano siempre que juega derrocha valentía. Es el Westland Club de Fútbol con sol. Sale al campo con su bandera.